Ese candado al cuello, lo está casi logrando, apoyándose en las rodillas a base de fuerza, de fortaleza, se va a quitar o no al zorro, no lo sé si podrá. Finalmente lo está logrando, se está levantando poco a poco Cibernético a base de codazos de empujones y ahora tira a la puerta pero aparece nuevamente el zorro para cárcel con estas patadas. Espectacular, se cascada nuevamente, repite la dosis y quietecito a quieta nuevamente a Cibernético. El zorro dando una lucha pero de esas galerino, bien, ha intervenido Conan, hay que decirlo, pero los puntos fundamentales realmente es que se ha comportado Conan. De hecho ha sido una lucha limpia hasta el momento, no salvo una intervención por ahí de Conan. Sí, 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 hay que decirlo, sí. Hasta el momento con mucha asepsia la batalla se desarrolla por el mega campeonato que sigue en juego, aún del Cibernético no podemos decir que termine así. ¿Qué cometió? Entraré mega campeón, saldré mega campeón. Hay que ver, hay que esperar. ¿Sabes qué? Qué bien se gira Cibernético para entregarlo. Nunca esperaba ese repunte de Cibernético. ¿Con qué fuerza? ¿Con qué condición física? Y ahí lo tiene, ahí espalda plana, ahí espalda plana. ¡Conan, ahí va Conan! ¿Por qué te metes? Bueno, ya, es de más decirlo, mira. Ahí está. Que se meta a Joaquín, que se meta a Joaquín. Ya lo dijiste, no es luchador, no es luchador. Entonces, ¿para qué se mete a las patas de los caballos? Bien. El licenciado Roldán es una persona inteligente. Y aquí, mira, al fondo vemos al tirante, este es Joaquín Roldán. Él, ¡ah! ¡Ve esto! ¡Ve esto! ¡Es impresionante! Las patadas de conectar al tirante. Esto sí es desesperación. Le dieron al tirante cuando estaba alegando. Se lleva todo. Y es momento de distracción. Cuidado, 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 compadre. Conan hace de la suya, se hace rellamo del tercer acto. Oye, ¿qué le pasa a Conan? ¡Ya enloqueció! Es el referee, ya el referee. Es que no puede haber otro referee. Ya lo es. No puede, pues ya me enloqueció. Y ahí está Don Joaquín. ¡Lo hay cara! ¡Lo hay cara! Y le dice, esa playera es tiraña. Es chapaldrana. Y ahí está, mire nada más. El zorro con el temprano. En grave peligro Don Joaquín Roldán, porque está Mercedes. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Esto es importantísimo, porque da tiempo de que se recupere el cibernético. ¡Qué inteligente, licenciado Joaquín Roldán! Oye, no puede ser. ¿Por qué hace esto, Conan? Que lo saquen del exalilátero, que lo expulsen. ¡No puede ser! Está de... Bueno, está de locura. Este megacampeonato es perfecto. Se hace. Lo sacó para el cibernético. Oculto, se levanta de su butaca. El alarido es ensordecedor. Vean ustedes, la repetición estaba distraído. Joaquín Roldán y así lo empuja, Conan, alevosa, ventajosa y de mala fe y persona que es. Noqueado Don Joaquín, pero cibernético con toda la fuerza. Es impresionante. Dio ese tiempo, ese tiempo magnífico. Puso el físico para que se recuperara cibernético. Él sabía que esos instantes eran sagrados. Está sangrando el licenciado Roldán por la nariz. Pero, ¿qué importa eso? Dio el tiempo, dio el tiempo para que se recupera cibernético. Ahí está la espada del zorro haciéndola esa. Vean cómo sangra Don Joaquín Roldán profusamente, profusamente de la nariz. ¡Qué bala! Esto sí es de cárcel, Conan, ya te ganaste el odio perpetuo de todos los otros. Yo respeto mucho al licenciado Roldán, pero que el que se mete al trote de los cuacos, puede ser sangrando. Esta imagen, esta imagen es de verdad de impacto, inédita. No hay un registro igual. Y el palacio de los deportes, gran, grita ciber, ciber. Es impresionante, hombre. Sí, la cruceta, la cruceta castigándolo, que maneja perfectamente el zorro. Cuidado, es en serios problemas ahí el cibernético. Llega Joaquín, pierda Joaquín. Este es el tiempo. ¿Qué lindo, el tiempo? Ahí está. Y le llega el zorro. Y le llega el zorro. Yo le ayude si quiere, pero hágalo ahora. Hágalo ahora. ¿Qué traes, Conan? Ya, relájate. No seas abusivo. Así es, cibernético. Llévate a este corto de infección. ¿Qué es, cibernético? Está contestando. Este es el momento de cibernético. Este es el momento de una fiereza. La fuerza del cibernético. Es por eso que es un monstruo. Lo toma, lo toma. ¿Y quién cuenta? Por Dios, por vida de Dios. ¿Quién cuenta, Joaquín? Quién pueda contar. Ah, allá viene. Ahí está. El hijo del trato es uno, dos, tres. Señoras y señores, el todavía mega campeón. Cibernético. 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 No fue el tiempo. No fue el tiempo. Son cinco segundos. Igual, factores de nariz. Lo algo era. Perdóname. Lo que sea. Lo que sea. Pero da el triunfo a cibernético. Y así, así son los hombres. Van a lo que van. Mi respeto. Mi respeto, licenciado Joaquín Roldán. Se hace. El resultado para cibernético. Conan no tiene nada que argumentar. Cuidado. Cuidado porque esto no acaba. ¿Ya llegó? ¿Quién llegó, compadre? X-Pac. Bobby Lashley. Déjame ver. Bobby Lashley. Brian Danielson. Directamente The Road. La Legión Extranjera. La Legión Extranjera. En fin. Déjame ver quién más. El pedido. El pedido. Al trate de los caballos puede salir raspados. Don Joaquín Roldán. Hoy demuestra que acá...